Ella es Paviola Valdés Capital Bachatera Dime cómo hago para que la cosa sea como antes, otra vez A mí me han contado que tú a mí no quieres ya ni saludarme Para que me perdones, hago lo que sea, dime nada más Por tu perdonancia y tengo que bajar, te estoy perdiendo Y me perdona, juro viviré por tu felicidad Sin importar lo que piensan los demás, ay por favor dame perdón Este sentimiento también, para que me perdones, dime que hay alguna posibilidad Que yo estoy cantado, de tanto a llorar, si le hace falta tu corazón Que vive el sentimiento ¡Paviola Valdés! ¡Para que un aplauso para Fabiola Valdés!